Buenas tardes a todos los seguidores de Voces Noticia Digital, me encuentro aquí en el primer crucero de esta entrada de este municipio de Aldama, donde está la visita de la candidata Ivón Salazar, candidata diputada del Distrito 11, acompañada por las candidatas Anita Montoya y Erescamilla, presidencia y sindicatura respectivamente. La lluvia no tiene el entusiasmo que tiene este grupo de priistas, ya que para ellos la lluvia es una bendición de buen augurio, que podemos, ellos, que con la lluvia es una buena bendición. Aquí el entusiasmo no baja, a pesar de esta lluvia, ellos convencidos y convencidas de lo que este 6 de junio esta lluvia les traerá el triunfo a todos los que son candidatos del Partido Revolucionario Institucional. Vamos a acercarnos un poquito para acá, para platicar acá con la, con la candidata. Hola, hola, hola. ¿Cómo le va, candidata? Buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Qué? ¿La trajo la lluvia? Nos trajimos la lluvia. Se trajeron la lluvia. Nosotros trajimos la lluvia, así es. Ivón, Anita, Ana, dicen que la lluvia es bendición. ¿Ustedes qué piensan? Es un buen augurio, la verdad estamos muy contentas de que esté lloviendo. Yo creo que la gente del campo, pues ahorita está muy alegre, muy contenta, porque es algo que nuestra región necesita con urgencia, que llueva, que regrese a los arroyos a correr para que llegue esta agua al campo de nuestra región, del Distrito 11. Entonces, para nosotros, más que afectarnos, pues yo creo que nos beneficia, porque le beneficia a ellos. Y bueno, pues estamos aquí, mira, como tú lo puedes ver, con un gran entusiasmo, con toda la actitud. Entendemos que por la cuestión de la lluvia, pues baja un poco la afluencia, pero aquí estamos esperando a la gente de Aldama para saludarlos. Dice Ivón Salazar que ya va a volver a tener agua al municipio, y creo que fue cierto, ¿verdad? En una entrevista pasada. Estamos haciendo todo lo posible, haciendo acuerdos con Tlaloc y con San Pedro y con todo el mundo para que eso suceda. Hay algo muy aquí, muy curioso para todos los que son candidatos del PRI, siempre donde andan llueve, ¿cierto o no, Anita y Ara? Así es, ya nos ha tocado varias veces que cuando andamos caminando, estamos en un poquito y estoy aquí, para que traemos el agua, traemos el agua, las bendiciones de nuestro señor. Y pues así también nosotros les vamos a traer buenos orgullos. Dicen que ganando este 6 de junio va a llover seguido en Aldama. Claro. Entonces, lo que piden es de que voten por todas las candidatas del PRI para que siga lloviendo aquí en Aldama. Claro que sí, 4 mujeres, gobernadoras, invitada, indica y presidenta. ¿Algo más si quieren agregar, candidatas? Estamos muy contentas de estar en Aldama, que estamos muy contentas de estar con este clima, con esta lluvia, esperando que toda esta agua beneficie a los campos de la gente de Aldama, de Pueblito, de Palomir, de Placer de Guadalupe, de todos los de San Diego de Alcalá, de todas las comunidades de aquí de Aldama, de toda la región del Distrito 11. Decirles que, bueno, no podemos hacer que llueve, esta es una promesa que nadie puede hacer. Lo que podemos hacer es ayudar al campo, ayudar a los productores, ayudarlos a que, bueno, respaldemos las iniciativas para que esta agua que está cayendo no se la lleven otra vez, que no caigan las manos equivocadas y que podamos, a través del campo y de los productores, sacarle el mejor provecho. Y yo creo que eso es lo mejor que podemos hacer, tomar decisiones, tomar buenas decisiones sobre qué acciones tenemos que tomar desde el gobierno para que podamos aprovechar este recurso que la naturaleza nos otorga. Muchas gracias, candidatas. Gracias a ustedes. Un saludo. Bien, amigos, esas son las palabras de las candidatas del PRI. Ellos se encuentran aquí, muy entusiasmados, en lo que es el primer crucero de la calle Constitución. Que tengan ustedes una tarde y bendecida día.